mediante la baja de la primera entrada y un aolo pirata comenzaron ganando el juego tres carreras por cero pero el dominicano rafael devil no quiso esperar mucho para ponerle número a la casa ahí es cuando llegue el lanzamiento de oviedo que deber no lo deja pasar y se la deposita a lo más profundo del jardín central para su primer enorme honrón de la temporada cabe destacar que rafael devil es la principal figura de los media roja de boston y viene de firmar una extensión de contrato de más de 300 millones de dólares este batazo salió a 107.6 millas por hora y recorrió una distancia de 423 pies para el primer bambinazo de la temporada la 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 ¡Suscríbete al canal!